La carretera iba desolada, prácticamente Brenda era la única que transitaba por ahí a esa hora de la madrugada, cuando de repente la mujer vio algo en el cielo estrellado, aún nocturno y oscuro. Ese algo que Brenda estaba viendo era una bola luminosa en medio de la bóveda celeste, según ella, del tamaño de un balón de básquetbol aproximadamente, estaba moviéndose directamente hacia Brenda. Este objeto luminoso en el cielo se movía a una velocidad impresionante hacia ella, en picada. Justo antes de frenar el vehículo, teniendo ya el objeto a centímetros del cofre del auto, Brenda llegó a la conclusión de que debía ser un cometa o un meteorito que había entrado en la atmósfera y estaba por aterrizar. Pero, en cuanto los neumáticos de la camioneta de Brenda chirriaron contra el pavimento, en medio de la desolada carretera, y a nada de que este objeto se estrellara contra el cofre del vehículo, El misterioso cuerpo esférico y resplandeciente formó una parábola y elevó el vuelo de nuevo, ganando altura y velocidad rápidamente, esquivando la camioneta de Brenda y perdiéndose rápidamente en el cielo nocturno. A la semana siguiente, Brenda transitaba por la misma carretera a la misma hora aproximadamente. Conforme Brenda fue avanzando en la carretera, vio mejor aquella mancha gris en el cielo y se percató, sin dar crédito a lo que veían sus ojos, de que no era ninguna mancha, sino una nave. Esa palabra utiliza nuestra amiga para describir aquel objeto, una nave. Cuando Brenda ya estaba acostada en su cama, algo, una mano, muy grande y con mucha fuerza, la tomó por la pantorrilla. Una de las luces en la habitación seguía encendida y la cortina estaba abierta. Quien fuera el dueño de aquella mano y antebrazo, se encontraba debajo de la cama de Brenda, por lo que no solo debía ser enorme, sino también sumamente flexible. Además, la parte del antebrazo que era completamente visible para Brenda, era en extremo delgado y huesudo, al igual que la enorme mano que tenía sujetada a nuestra amiga, por no mencionar que su piel era de color gris ceniciento. ¿Qué propósito tenían estos seres hacia con Brenda? ¿A qué estaban dispuestos para obtenerlo? ¿Por dónde entraron a la casa?